Amor, odio. Bueno, más odio que amor, ¿no? ¿Sabes? Creo que hubieran sido las mejores amigas. Si hubieran querido, claro. Pero no querían. No, no querían. En realidad, siempre que estaban viendo a Doña Nelly, hacían algo que sacaba de Quiseo. ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Grabando. ¿Cómo sacaba de Quiseo Doña Nelly a Francesca? ¿Y por qué estás grabando? Porque es una historia increíble la de esa familia. Podría ser un peliculón. O sea, ¿tú me haces preguntas sobre estas dos mujeres y yo tontamente te contesto? Y de paso, ¿te doy alas para que sigas obsesionada con ellos? Ya, ya. Si no quieres que grabe, no grabo. Pues ya. Sería una peliculón alucinante. ¿Vamos a seguir concentrados en lo que estábamos haciendo? ¿Qué? ¿El comercial de aceite sin modelo? Sí, el comercial... Yo voy a convencer a Charo, ¿vas a ver? ¿Sí? ¿Vas a grabar eso también? Sí, grábalo. A ver. Yo voy a convencer a Charo. Yo, Raúl del Prado. ¿Aló? ¿Don Gilberto? No. Ah, entonces me equivoqué. ¿A quién busca? ¿A la señora Charo? Charo, Charo. ¿La buena moza que se va a ir de la casa? ¿Charo se va a ir de la casa? Sí, se va de la casa. Ya no puede vivir con esa... Si mi zapa, esa que tiene boca de sapo... Esa debe ser reina. Así se llama la condenada. ¿Y perdón, con quién hablo? Soy... Rosendo Malqui, chamán y abogado. ¿Y usted está en la casa de los González como chamán o como abogado? Como abogado, estaba leyendo el testamento de la afinada, no había acabado de leer y se salieron todos corriendo. Bueno, entonces ya no lo molesto más, ¿eh? Ah, ah, ah. Ya te reconocí. Tú eres el platanazo. Claro, antes serás pues Helga la Teutona. ¿Perdón? Tengo que colgar. Es Helga la Teutona. ¿Qué pasó? Ah, no, nada. ¿Charo estaba? No, se está yendo de la casa y me contestó el chamán de doña Nelly, que también es el abogado. Te pido por favor que no me grabes. Ya, nada. Nada, no puedo creer que no puedas ver lo apasionante que es la historia de esa familia. Es que su locura no es apasionante. ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos el comercial de aceite si no está Charo? Me muero. Mi tía Tere me contó que Raúl quiere que hagas un comercial. Ay, tu tía Tere no puede quedarse con la boca cerrada. ¿Y por qué no aceptas? Alquita, por favor. Son tonterías esta chica que está saliendo con Raúl. ¿Hablaste con ella? No, no, ella habló. Me la encontré en el mercado. ¿Y qué te dijo? ¿Curas tonterías? ¿Y qué tal esa, físicamente? ¿Crees? ¿Tenemos que hablar de eso? No. Ah, mejor. Bueno, es guapa. Y tonta. Perfecto para Raúl. Hola. Montserrat, ¿ya pasó todo? Dejé a los González en la casa con sed de venganza. ¿Qué casa es? ¿En mi casa? ¡Es mi ropa loca! ¡Goséza! ¡Ey! ¿Qué haces con esa ropa? ¡Ah! Sácate eso. No, no, no. ¡Qué bonito! ¿Pero qué es esto? ¿Saqueos? ¿En las lomas? ¿Y esa ropa? Esta es parte de nuestra venganza. Sí. Lo que más les gusta es la ropa. Lucho, ¿puedes controlar a tu mujer y a tu hija? Reina Shirley, devuelvan eso. ¡Ay, no, papá! ¡Devuelvan eso! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Nosotros no nos vamos a convertir en delincuentes. Ya es muy tarde para eso. Me trajeron contra mi voluntad. Me mantienen acá secuestrado. Veinte años mínimo. Pepe, he estado pensando... ...que se quiere echar para atrás. ¿Qué cosa? No estamos seguros de nada. Esto es una locura, Pepe. ¡Mi viejita lo dejó en su testamento! ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando... ...antes de llamar a la policía? Mi nelysita... ...acusó directamente a doña Francesca de su muerte. ¿Qué cosa? ¿Qué barbaridad acaba de decir Gilberto? ¡Para, por favor! ¡No! ¡Joel, te he dicho que pares! ¡No! ¡Estación a la mototaxi! ¡Joel, no sé por qué lo hago! ¡Joel, para! ¡Joel, para! ¡Ya, ya, ya! 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 ¿A dónde me estás llevando? ¡Lejos de las lomas! ¿Por qué? Porque las cosas están quemando en tu casa. ¿Quemando? ¿Acaso era Monsefuano que se en un incendio? ¡No, no, no hay ningún incendio! ¡Es mi familia que está ardiendo por el fuego de la venganza! ¡Joel, la has estado tomando, ¿no? Fernanda. La nona. ¡Vamos a podrir en la cárcel y yo no quiero que nuestra venganza te alcance! ¡Tienes que irte fuera del país! ¡Joel, llévame a las lomas! ¡No! ¡Llévame a las lomas! ¡Fernanda, no te iba para hacer maletas! Mira, Joel, te he dicho que me lleves a las lomas. Pero podemos irnos juntos también, como a mixers. Mira, Joel, si quieres que sigamos siendo mixers, llévame de una vez a las lomas. ¡No te lo vuelvo a repetir! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¿Y encontraste un lugar donde mudarte? Estoy en eso. ¿Y tu mamá cuándo regresa? No lo sé. En la casa de las tías puede quedarse meses. Las tías, sí me acuerdo de ellas. Siempre con la nariz levantada. Ya no tiene. Quiero decir, una de ellas ya no tiene nariz. Hicieron una cirugía, quedó mal y ahora tiene dos agujeros en la cara. Sí, fue trágico. Trágico. ¿Y cómo te va en el periódico? Bien. No, muy bien. Muy bien. Me están dando comisiones más importantes cada día. Ah, me alegro. Aunque trabajes como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Gabriel García Márquez. Y es verdad, el periodismo puede cambiar la ruta, la vida de un país de la noche a la mañana. Vibra. Ah, sí. El teléfono vibra. Ah, sí, sí. Perdón. Aló. Eh... Claro. ¿Dónde es? Perfecto, perfecto. Perfecto. Voy allá. Chao. Me tengo que ir. ¿Vas a cubrir un evento que va a cambiar la vida del país de la noche a la mañana? Depende cómo se mire. Voy a entrevistar a dos vedettes que se han peleado. Ah, ya. Bueno, adiós, señor Rodolfo. Adiós, hijo. Sí. Sí. Aló, sí. Joven Nicolás. Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?